Polémica Querétaro presenta Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del estado para informar correctamente. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales. www.polemicaquerétaro.com Facebook, Twitter e Instagram. Polémica Querétaro, Agencia Estatal de Noticias. Tenemos toda la información del estado de Querétaro y sobre todo en estas elecciones 2021. Vamos a iniciar con las noticias. Soy Adolfo Manríquez Macías y este es el Noticiero Estatal. Hoy es viernes, fin de semana. Arrancamos con la información. En el municipio de Sequiel Montes, Mauricio Curi González, candidato a la gubernatura de Querétaro, se comprometió a impulsar una reactivación económica rápida, eficaz y de la mano con la ciudadanía. Además, reafirmó su compromiso para la construcción de un nuevo rastro municipal, así como de una Fiscalía General del Estado, para acercar la justicia a los habitantes de esta demarcación. Con hechos respondemos porque yo sí cumplo, afirmó el candidato del Partido Acción Nacional y Querétaro Independiente a la presidencia municipal Luis Nava, durante los diálogos QRO convocados por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y ECU. El candidato a la presidencia municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, platicó con vecinos y comerciantes de Pirámides acerca de las propuestas de trabajo que hará que el municipio esté mejor cada día, las cuales están basadas en tres ejes estratégicos, seguridad, economía y salud. Más información la van a poder encontrar en nuestras multiplataformas digitales de Polémica Querétaro. Mientras tanto, los dejo con la programación que tenemos para todos ustedes en esta agencia estatal de noticias. Soy Adolfo Manríquez Macías. Muchas gracias. Hasta la próxima. Polémica Querétaro presentó Noticiero Estatal con Adolfo Manríquez Macías. Recorremos todos los municipios del Estado para informar correctamente. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales. www.polemicakeretaro.com Facebook, Twitter e Instagram. Polémica Querétaro. Agencia Estatal de Noticias. www.polemicakeretaro.com